Bienvenidos a otro capítulo de Avenida 22, el tercero en este caso nos encontramos en la biblioteca municipal de Burriana que nos ha cedido el espacio debido a la feria del libro que están haciendo este octubre. Hoy me encuentro con Álvaro Simarro que ha presentado esta mañana su última publicación de la cual nos va a hablar un poquito en este breve podcast. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco nervioso pero bien. Ha sido esta mañana tu presentación en esta por fin feria del libro que debido al COVID se ha ido atrasando un poco. ¿Cómo ha sido la acogida de esta última publicación? Háblanos un poquito de este nuevo libro. Pues a ver, es el primero que publico, he escrito varios antes pero bueno, se resumen a historias, cuentos, novelas, que he guardado más para mí que para el exterior. Entonces ha estado bien, ha venido más gente de la que creía, gente maja, que se acercaban y bueno, la verdad es que ha sido bastante interactivo y me lo he pasado bastante bien. Este nuevo libro es, bueno, el primero que publicas de forma oficial, es un libro de misterio, que es un género que creo que a los autores noveles les suele gustar por esa posibilidad de sorprender al lector y todo eso. ¿Cómo ha sido el camino de escribirlo? ¿Cómo es que has elegido este género precisamente? Pues realmente siempre he leído sobre todo novelas de Stephen King, Edgar Allan Poe, Arthur Donan Coyle, de misterio, de ver series policíacas también, pero también me gustaba mucho el tema del terror, del terror psicológico, sobre todo no el de susto fácil, ni el de fantasmas, ni polteres, sino el terror psicológico en cuanto a ambientes, un terror más profundo, que es más molesto. Me gusta describirlo como más molesto. Entonces intenté hacer como una mezcla entre una realidad y la otra, como una dualidad entre el mundo normal, lo que es la realidad, lo mundano, personas que realmente a la hora de escribir y comportarse no tienen ninguna peculiaridad, son personas normales, como sería cualquiera que puedes conocer por la calle. Y eso combinarlo con el miedo a lo desconocido, a lo irracional, el por qué está esto aquí, cuál es su razón de existir. Entonces en eso me basé un poco para hacer percepciones, en combinar esas dos dualidades y ver cómo se enfrentarían los personajes que hice a lo desconocido, según claro mi versión. Todo esto es un poco de ficción también, no existen esas cosas que suceden y bueno, eso. Y claro, a mí me interesa cuando hablo con un autor joven y es por eso que también he elegido entrevistarte a ti, entre digamos todos los autores que han presentado en esta feria, porque claro, hay una nueva generación, un nuevo panorama y me interesa conocer cómo es el camino de alguien que le interesa la literatura en un periodo donde a lo mejor leer no es lo que más se hace entre los jóvenes, pues las redes sociales, nos incluimos yo creo, pues al final nos absorbe mucho tiempo. Y me surge la pregunta, como alguien joven que tiene todas esas distracciones, pues decide no solo leer, sino dedicarse a ello. Es difícil, no te lo voy a negar. Además trabajo desde hace tres años, tengo trabajo constante y claro, era aprovechar el poco tiempo libre que tienes al día, dedicarte a leer, porque me gusta, o sea, si una persona no lee, dudo mucho que pueda llegar a escribir algo y que, porque bueno, a la hora de escribir te tiene que gustar. Yo creo que lo principal es eso, te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar estar en ese mundo, no te puedes forzar, porque el momento en el que te fuerzas es un desastre. Porque me ha pasado muchas veces de llegar tarde, de decir, voy a escribir algo rápido y lo acababa borrando. Es muy complicado, he echado muchas horas, he pasado mucho estrés, no te lo voy a negar, porque era acabar de trabajar, volver y ponerte a escribir. Claro, están todos tus amigos fuera, están todos tus amigos de fiesta, tienes pareja o cualquier cosa y no puedes pasar tanto tiempo como te gustaría. Pero bueno, al fin y al cabo es acostumbrarse a moldarse a este tipo de vida, de trabajar, volver, estudiar y es lo que he hecho, practicar leyendo, practicar escribiendo y con mucha paciencia. Y bueno, es lo que dijo un escritor que conocí por internet, que me dijo, el escribir es una vida muy solitaria y tiene toda la razón del mundo. Entonces tienes que tener tu círculo de amigos que sabes que puedes confiar en ellos, que están ahí, aunque sabes que te dediques a esto. Y bueno, básicamente ese es el proceso, esfuerzo. Yo también era una persona que estaba muy enganchada a las redes sociales, a jugar mucho, a salir por ahí con los amigos. Y bueno, pues poco a poco me fui concienciando de esto es lo que quiero hacer. Entonces me tengo que sacrificar, tengo que sacrificar una parte de mí para hacer esto. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que puedes acabar juntándolo todo y con paciencia y mucho tiempo hacer todo lo que quieres. Tanto trabajar, estar con amigos, escribirle. Porque más o menos cuánto tiempo te ha costado entre que has elaborado la idea de lo que querías hacer hasta que al final ya he publicado mi libro. Pues una pregunta que me han hecho bastante, cuánto tiempo te ha costado hacerlo o tal. Yo empecé a escribirlo hace dos años. Lo que pasa es que escribí la mitad y por razones de la vida, porque entré en un trabajo que hacía un porrón de horas, más de las permitidas, pues entonces como que me lo dejé, me fui apartando de eso, seguía leyendo, pero no escribía. Y pues un día dije, oye, necesito salir de aquí. Porque era un trabajo horrible. Y digo, necesito salir de aquí de alguna manera. Entonces, pues proseguí con la lectura, volví a escribir, reescribí el libro entero unas dos o tres veces, hasta que al final, pues desde que volví hasta ahora, pues habrán pasado tres meses, cuatro, en cuanto lo termine. Y luego pues hablé con la editorial y hacia adelante. Muy bien. Sí, claro. Es lo que comentas, ¿no? A veces se critican o es que los jóvenes no tienen aspiraciones, no hacen esto, no hacen aquello. Y luego ves, en plan, panoramas como los que comentas, ¿no? Ser jóvenes a veces también significa tener trabajos más precarios y por lo tanto estar trabajando más horas y no poder dedicarte a tu joya. Y pues en tu caso, pues diste el paso de decir, voy a intentar sobreponerme a ello y tirar hacia adelante, ¿no? Hay una cosa que al leer tu biografía, por así decirlo, me ha sorprendido, que es que empezaste en Wattpad. Sí. Es algo que, claro, te has reído porque a día de hoy es otra concepción, ¿no? La que se tiene de Wattpad. Yo al principio no lo conocía, no conocía Wattpad. Fue una amiga la que me introdujo y me dijo, oye, pues mira, ¿quieres escribir cosas? Y tal, pues subirlas aquí. Yo no tenía ni idea. Total, que pues empecé a escribir ahí, pero, claro, no leía casi nadie. Me encontraba un montón de fanfics. Los intenté leer porque, claro, era un niño. Yo empecé a escribir con 14, 15 años hace ya. Y, claro, leía los fanfics y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Personalmente no me gusta. Lo respeto que haya gente que le guste leerlo, les entretenga. A mí, personalmente, pues no me llaman mucho. Y, claro, veía que la mayoría de gente escribía eso o cuentos de terror de WhatsApp también. Es que me parecía increíble. Digo, no se me hubiera ocurrido en la vida. Y, pues, yo escribía mis cuentecillos de terror con fantasía y todo el estilo. Pero, sí, bueno, yo no sabía lo que era guapa. Claro, luego ya me dijeron, no, es que ese sitio es un poco tal. Y digo, vale, no es buen sitio para estar, como aquel que dice. Pero, bueno, me servía para practicar. Y, sobre todo, escribí ahí por el placer de escribir. Algunos me leían, pero poca gente. Yo lo hacía porque me gustaba, prácticamente. Y no conocía otro sitio tampoco para hacerlo. Entonces, pues, sí, ahí se quedó la historia en Wattpad. Claro, yo he sido muy crítica de Wattpad. O sea, yo he tenido... Pero es que yo creo que todos los que hemos sido críticos de Wattpad, por algo lo conoceremos. O sea, hemos estado allí, hemos leído ahí, hemos intentado escribir ahí. Luego somos súper críticos con Wattpad, pero ahí hemos estado. Claro, sí, es como que los adolescentes tienen que pasar por ahí. No es como una introducción, pero luego está mal vista. Porque lo que se queda ahí es como muy turbio. Es un mundo muy oscuro. Para mí es un mundo muy oscuro, ¿vale? Lo que hay ahí. He encontrado historias que, digo, hubiera vivido más feliz sin conocer esto, ¿vale? O sea... Fanfics que rozan ya el problema. Crossovers increíbles que, digo, Marvel, coged ideas, de verdad. Son crossovers, personaje de no sé qué novela o la película con Marilyn Monroe. Y, digo, joder, guau, o sea, ¿qué es esto? Y, claro, luego descubres cuando ya eres más mayor y tienes más conciencia en las cosas de que no es un sitio donde hay que estar. Personalmente, ¿eh? Que luego habrá gente ahí que saldrá maravillosa, saldrán libros maravillosos, estoy seguro. Sí. Que me he encontrado alguno en casas de libros y todo. Pero, bueno, que hay mucho... Es un mundo muy oscuro para mí, realmente. Luego lo pienso y digo, es que en realidad, si muchos boomers hubiesen tenido Wattpad, en su época, hubiesen hecho las mismas cosas ridículas y las mismas historias ridículas que hacemos nosotros. Por supuesto. Cada generación es una cosa. Y ahora, pues, ha tocado lo del TikTok, el Instagram, en su momento estuvo el Wattpad... Cada época es una cosa. Entonces, pues, bueno, nos ha tocado esta y estamos... Yo siempre digo, vamos a contracorriente. Hay gente que vamos a contracorriente haciendo lo contrario de lo que se debería hacer. Pero es que así no conseguirás la fama. Bueno, yo lo hago porque me gusta. Hago porque me gusta, me entretiene y me lo paso bastante bien, la verdad. Igual me da la sensación de que el problema de Wattpad es el mismo que el de las redes sociales. Que tiene muchos problemas, pero creo que uno de los problemas es que hay una retroalimentación igual de la baja calidad. Creo que hay muchos vídeos en YouTube, en ahora TikTok, en Reels, que la calidad o lo que hacen, o este baile o el otro, o la repetición, ¿no? Que a veces es repetición de patrones. Sí, la monotonía. Y como hay tanto público, ¿no? Para que al final busca esos mismos patrones. Creo que en Wattpad pasó, y ahora no entro tanto, pero supongo que sigue pasando, como que tú haces una novela, lanzas tu novela o lanzas tus capítulos y son, como tú dices, pues de baja calidad, pero como hay gente esperando, gente leyendo y gente que te retroalimenta en que eso es lo que quiere, que son pues esos fanfics, esas historias de baja calidad, digamos, románticas, claro, también está el punto de, Polina, hay un muro que no puedes atravesar de calidad, ¿no? Porque la gente te lo está pidiendo. Sí, y van muchos, sobre todo, hay capítulos por día. ¿Cómo escribes un capítulo de, no sé, dos mil palabras en un día? ¿Puedes llegar a hacerlo? Sí, pero también tiene que haber una corrección, una revisión de dicho capítulo, ¿no? Pero bueno, vamos, yo creo que eso solo dices a ellos y les está hablando en chino, a la mayoría. Entonces, claro, es como constantemente, diariamente, un capítulo, la gente te lo reclama, o dos días, y claro, yo creo que al final entras en cuello botella, no puedes sacar nada con calidad si te están presionando de esa manera, no sé. Si se tomaran las cosas con calma y lo que sea, un capítulo semanal más o menos, yo creo que igual veríamos más cosas interesantes porque estoy seguro que ahí hay gente muy inteligente, que sabe escribir bastante bien, pero que debido a la presión mediática y todo este asunto de, lo que has dicho, las redes sociales, del placer instantáneo, rápido, veo un meme, lo paso rápido, pues yo creo que con los libros está pasando un poco lo mismo. A mí me dijeron, no hagas un libro demasiado grande, porque no lo van a leer. Y yo digo, pues, ahí como te lo explico, tampoco lo he hecho muy largo, pero no sé, una historia yo creo que se tiene que desarrollar en las páginas que ella te diga, que te convenga el libro, no puedes decir, no, 20 páginas y ya está, cuento rápido. Si vas a hacer cuento, sí, pero si vas a hacer una novela. Por eso igual está un poco en capa caída el tema de la novela, de los libros extensos, pero bueno, es la época. Y bueno, en tu caso ha sido con Círculo Rojo, como ha sido la experiencia, porque es una especie de mezcla entre tener una editorial detrás, pero luego también, digamos, autopublicar o tener una autoedición. ¿Cómo es esa combinación, no? Para que no se pierda calidad, pero tengas como ese respaldo. A ver, ha sido, la verdad es que complicado, porque también hay que sumar a que era mi primera vez, no tenía ni idea del mundillo, no sabía ni que te podías autoeditar, ni que podías... eso, no tenía ni idea. Total, yo contacté con ellos, la verdad es que fueron muy buenos conmigo, se leyeron la novela antes de que, claro, la revisaron y todo, y hubo como una especie de control de calidad. Y me dijeron, sí, sí, por supuesto, esto hay que sacarlo adelante. Incluso la correctora luego me envió una adenda informándome de que le había encantado la historia, de que lo había pasado muy bien leyendo, y claro, eso para mí era como... ¡Wow! Estas cosas pasan, ¿sabes? Y bueno, pues al ser el primer libro, pues yo me alegré mucho, y nada, contacté con mi amigo Dani, que ha estado esta mañana conmigo en la presentación, y le dije, Dani, vamos a hacer una portada, porque claro, me dijeron, ¿quieres elegir una foto de stock? Y yo, no, no quiero una foto de stock, porque muchos libros que veo, lo que no me llaman, por ejemplo, es... porque son muchas fotos de stock, las mismas imágenes, y digo, no quiero eso para mi estilo, ¿sabes? Es lo normal, pero claro, no quiero hacer lo normal en este sentido, ¿no? Y nada, pues estuve con mi amigo, me diseñó la portada, hicimos varios bocetos, y al final cuando dimos con la que nos gustaba, dijimos, adelante. Pues es, contacté con la editorial otra vez, les mandé la portada, y poco a poco fuimos construyendo el libro en total, y nada, y luego pues ya me lo enviaron. Lo que pasa es que fue un proceso largo, de varios meses, porque como no tenía idea de cómo era todo este proceso de la autoedición, de que tenía que revisar las correcciones, y claro, no tenía ni idea. Entonces, pues nos costó varios meses sacar el libro. Entonces fue... Y luego la portada también nos llevó un tiempo, no tenemos claro los tamaños, y todo nos lo dijeron al final. Fue un poco un lío, pero bueno, no pasa nada, de todo se aprende. Y salió bien, y yo la verdad es que bastante contento con ellos. Lo que me comentas de los tiempos, creo que es algo que preocupa a mucha gente que se quiere lanzar al mundo de la edición de un libro. Supongo que cuanto más grande es la editorial, esto se puede alargar incluso años, ¿no? Hay gente que dice, bojolín, envié hace dos años el manuscrito y aún estoy a la espera de que me digan algo. Tengo una amiga justamente también de aquí, de Burriana, que, bueno, en la forna sacó un libro también autoeditado y fue por Amazon. Y me pareció curioso porque no había conocido aún a nadie que hubiese editado a Amazon o otra persona más, otro autor, poca gente. Porque es algo que se ve que ha lanzado hace poco. Y que te ofrece la posibilidad de tú entrar directamente en Amazon, publicar tu texto, publicar tu portada y ya directamente en 24, 48 horas tenerlo, digamos, puesto en Amazon y que las personas puedan, a encargo, pedirlo en físico incluso. Entonces digo, jolín, y claro, mi amiga me comentaba, es que lo quería ya, no quería esperar semanas o meses, quería ya como ver mi libro, sin pasar por todo ese proceso tan largo. No sé si te has planteado, conocías esta opción o... Pues mira, el otro día estaba justo hablando con mi hermano sobre ello. Me dijo, voy a publicar el próximo para Amazon. Y digo, bueno, todo es mirarlo. La verdad, todo es mirarlo. Quiero ver también más posibilidades, editoriales. Quiero mirarlo un poco mejor ahora, porque ahora como ya sé cómo va más o menos todo este asunto. Pero bueno, lo de Amazon la verdad es que no me parece mala idea siempre que haya buena distribución, de que sea accesible. Sobre todo que sea accesible para la gente, porque lo más difícil es eso. Un libro sea accesible, sea cómodo el hecho de comprarlo. Y bueno, parece buena idea. Tendría que mirarlo bastante bien, pero parece buena idea. Claro, hay un punto aquí que es lo difícil o la dificultad de entrar a las puertas de un mundo editorial que por lo menos la gente que ha intentado entrar en grandes editoriales dice que está muy capado. Es que es los mismos autores todo el tiempo, porque saben que van a vender ese nombre de Isabel Allende, de la persona que sea. Sabe que si saca un libro se va a vender. Entonces toda esa masa a lo mejor que queda por debajo y que a lo mejor no tiene la suerte de ganar un premio literario o ir destacando aquí y allá, es como, vale, ¿y ahora qué hago? En esta balsa de miles de escritores que no somos nadie aún. Es una lástima, la verdad, el que no se dé tanta visibilidad a escritores más noveles, porque, bueno, yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad de ver qué podemos hacer con esto. He conocido a un montón de... Bueno, durante este breve tiempo que llevo como escritor y todo en este mundillo he conocido a poca gente, pero, bueno, los pocos que he conocido siempre me han comentado lo mismo. Me decían, hay buenos escritores, pero nunca los sabremos. Sí. Básicamente. Siempre que vas a... Yo ya me acerco a Casa del Libro, te ves a Pérez Reverte, ahí en grande, o a una estantería dedicada a Stephen King. Yo amo a Stephen King, es mi escritor favorito. Y ves una estantería llena de Stephen King, y luego ves un montón de libros de un montón de autores, pero ves uno de cada, o muy escondidos, no tan... No les hacen tanta publicidad. Claro, yo creo que las editoriales, pues sí, tendrán un control de calidad, tendrán... Eso, que irán a lo fácil, a lo... Esto se vende. Pero, bueno, yo creo que también se podría dar una oportunidad al menos a revisar los manuscritos que se les envíen para decir, oye, pues este igual también vende, porque, claro, ¿qué vamos a hacer cuando estos escritores ya no estén? Es la pregunta que me hago muchas veces, digo, cuando ya no estén, los grandes que tenemos ahora, bueno, se seguirán vendiendo, como han habido un montón de autores que siguen vendiendo, incluso después de fallecer, pero, claro, no van a aparecer nuevos, vamos a quedarnos estancados en los libros de siempre, vamos a leer todos After, porque es lo único que veo que ahora mismo hay cinco libros de After, o no sé cuántos hay, ¿sabes? Y libros de la índole de After, es como si nos quisiéramos mover todos a ese género, claro, pero hay más géneros, es lo que quiero decir, y no sé, a mí es que, por ejemplo, las novelas de este estilo de románticas y todo eso, a mí personalmente no me llaman mucho la atención, pero yo qué sé, leyendo After tampoco veía, es novela, no sé, no lo veo, no me acaba de convencer la manera de redactarla, no me gusta la historia, tampoco me, no la entiendo, es algo que de verdad que no entiendo, ¿sabes? Conozco a gente que sí que ha leído After, que una compañera del trabajo que ha leído After, y yo digo, pero la historia no tiene mucho sentido, ¿no? Porque me la han explicado, pero, y sí, pero es que es lectura fácil, es lectura que, bueno, le pegas cuatro geadas, y claro, yo ahí es donde me empiezo a preocupar, porque digo, madre mía, si tenemos que escribir utilizando este vocabulario tan simplista, por así decirlo, de alguna manera, yo me preocupo, es que a mí no me gusta escribir así, un poquito más, no sé, más como, pues, palabras más repuscaditas, más sinónimos, más, darle un poco de personalidad a la historia, y a mí me preocupa bastante eso, que tengamos que acabar escribiendo novelas simplistas por el hecho de que la gente se está acomodando a eso. Claro, o sea, la literatura contemporánea sí que es cierto que hay muchos ejemplos de lenguaje sencillo, de lenguaje, una sencillez trabajada, porque hay una cosa que es, para mí, y que tampoco hay que olvidar, que es, se puede escribir sencillo y tener una historia, Saramago, por ejemplo, tampoco escribe muy, con una prosa y tal, y es un clásico, pero, escribe bien, que dices, lo estoy escribiendo todo. Yo tengo, por ejemplo, un compañero también que me dice mucho, es que tienes que leer novelas clásicas, tienes que leer a Homero, tienes que leer a, vale, el otro día, me leí, bueno, busqué una novela así un poco clásica, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, y la verdad es que me costó una barbaridad leerlo, o sea, me lo leí, pero me costó mucho, es mucha prosa, una manera de hablar, claro, es de hace 200 años, es un libro bastante tedioso, que entiendo que a día de hoy la gente no lo lea, porque no estamos acostumbrados a hablar así, ni a escribir así, ni a leer así, entonces yo creo que se puede llegar a, que es lo que he intentado hacer en Percepciones, intentar un híbrido entre cosas que entenderá la gente y cosas que haría pensar a la gente, y bueno, pues que busco el contraste, ¿no? entre lo clásico, buscar también, sobre todo, la palabra que más se ajuste a la situación, y un poco a lo mundano, a conversaciones de gente de ahora, porque claro, escribimos de ahora, no escribimos de hace 200 años, entonces, si yo creo que, si lográramos un híbrido entre lo rápido y lo de antes, lo clásico y lo de ahora más moderno, más rápido, pues poco como un híbrido, yo creo que podríamos llegar a hacer novelas donde la gente se interese más por la lectura a día de hoy, que es un poco complicado, pero yo creo que sí que se podría, y es lo que intento. Yo no suelo leer libros de miedo, te diré, y las películas, últimamente me estoy viendo obligada a ver más, pero no he sido especialmente fan, pero te diré que me da la impresión o creo que el miedo es incluso más difícil de construir que una historia bonita o que una historia triste, o sea, creo que es un sentimiento complicadísimo, ¿no? de trabajar. Sí, dar miedo mediante palabras es muy complicado. Por imagen lo puedes hacer sencillo, un screen en la pantalla de los cines poniendo muchos sonidos, pues lo típico en la imagen sí que da terror porque tú estás viendo algo que desconoces, pero claro, en la lectura tienes que hacer que el lector lo vea, entonces es bastante complicado, no sé si lo habré logrado del todo, pero bueno, yo creo que poco a poco iré mejorando ese aspecto también de dar más miedo de introducir al lector en ese terror, pero bueno, tampoco no busco dar miedo de no voy a dormir esta noche, busco el miedo a lo desconocido, a él porque una historia tan normal que hasta ahora era, por ejemplo, novela policíaca, hasta ahora era todo policíaco, todo investigaciones, por qué ha muerto esta persona, por qué ha muerto X, y llega un punto en el que todo se vuelve como muy paranormal porque empiezan a suceder cosas que a priori no tienen sentido, voces, los personajes ven cosas, y claro, me gusta ese contraste entre la naturalidad y lo paranormal, porque claro, ¿qué hay más terrorífico que la propia realidad? Que te suceda algo extraño en la calle, por ejemplo, que te sientas perseguido, no sé, era como un poco intentar imitar eso, el miedo en la propia realidad, que luego sí hay fantasía y todo ese asunto, pero es eso, un poco introducir ese tipo de miedo, no, oye, vamos a jugar a una ouija para salir un pottergeist, cuatro sustos, nos vamos a casa, no, es un poco el misterio sobre el qué es eso, por qué está aquí, qué hace, un poco todo y claro, y luego crear, diseñar, que estuve con varios amigos diseñando la, bueno, el enemigo que sale en este libro, no quiero decir lo que es, el enemigo que sale en este libro, estuvimos varios compañeros diseñando, haciendo bocetos, incluso dibujos, cómo daría más miedo para, y la verdad es que fue bastante interesante construir este, los personajes de esta historia. Te iba a preguntar, porque mi amiga, la que publicó un libro, bueno, era publicado, uno por editorial y otro autoeditado, entonces me comentaba, el problema de la autoedición es que no te ofrecen o la editorial no está tan pendiente de buscarte ferias de libros, de buscarte presentaciones, de buscarte pues, ese marketing, ¿no? Entonces, quería saber cómo había sido tu experiencia, si te habías tenido que buscar tú por tu lado, también por si quieres dar algún consejo, por ejemplo, a escritores noveles desde tu primer libro, y también, pues, si había sido lo contrario, que también respaldado un poco. A ver, sí que es verdad que cuanto más pagues, más te ayudan. Entonces, claro, era mi primera novela, no iba a dejarme un dineral sin entender cómo era el proceso, claro. Entonces, pues, estuve en una temporada con muchas dudas, sobre todo, en cuanto a qué opción debía elegir. Yo lo que, bueno, mi consejo es que lo leáis todo bien, la letra pequeña, sobre todo, leedlo todo bien, y luego que, aunque ellos os ayuden un poquito en el tema publicidad, os busquen algún evento, manejaros. O sea, todo el que quiera hacer uno autopublicarse, manejaros por, pues eso, buscar la feria, como aquí de Burriana, la que he venido yo, buscar eventos, por ejemplo, en tiendas locales, sobre todo, o moveros también un poquito vosotros, porque claro, la primera novela o la segunda es un poco complicado porque aún no se os conoce, gusta sobre todo apoyo familiar de los amigos, y eso, es un poco el moverse, si vas a hacer la autoedición, es moverse. Echarle cara. Echarle, sí, 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 ir de frente y probar suerte, sobre todo, y no hay que amedrentarse del rechazo ni, en absoluto, mira J.K. Rowling, la rechazaron un montón de veces antes de publicar Harry Potter, es uno de los libros más vendidos de la historia, así que, con paciencia y, nada, al frente, sobre todo, ir con la cara de frente y ser valientes, también. Eso es complicado, o sea, es complicado y se hace con, yo creo, con los años y con el bagaje, no decir, que me rechacen no es sinónimo de que ya no valgo nada, sino, vale, igual, o no estoy en el lugar, preguntando en el lugar adecuado, ¿no? O, igual tengo que aprender un poco más antes de volver a intentarlo. Yo, la verdad es que cuando, pues, les enseñé los trabajos a mis compañeros, el trabajo a mis compañeros, el libro y tal, lo compraron y la verdad es que me sorprendí porque son gente que no suelen leer, no tienen tanta experiencia a la hora de lectura, pero me dijeron todos lo mismo, me lo he pasado bien, también, no soy perfecto, también me han comentado, oye, pues esto, podría haber sido de otra manera o esto, no he entendido por qué has hecho esto y me gusta ese tipo de críticas, pero que me lo, que me lo digan, ¿sabes? No quiero que se lo guarden por ser mis amigos ni mis compañeros ni nada, me gusta que me lo digan porque así, cara a la siguiente edición, cara al siguiente libro en este caso, puedo mejorar ese aspecto y llegar a un producto mejor, ¿no? Y luego también pues está el tema de mi jefe que solo está leyendo ahora mismo y así que tiene mucha experiencia, la he leído muchísimo, mira, todo lo que tenga que decirte te lo diré yo, perfecto, no me lo tomo como algo malo, me lo tomo como algo que tengo que aprender y ya está. Pues nada, agradecerte que hayas, pues te hemos robado un poquito de esta tarde del sábado, que podrías estar de fiesta pero estás aquí. No, no, no soy de fiesta, soy de café y leerme un libro. Pues perfecto, entonces, muchísimas gracias, también pues agradecer al Ayuntamiento de Burriana, concretamente a la Concejalía de Cultura pues por organizar estas iniciativas y por organizar toda la feria, ¿no? Que a veces es complicado intentar juntar a toda la gente de Burriana a ver cómo hacerlo. Entonces nada, muchas gracias por participar, espero que hayas estado a gusto. Mucho. Y nos vemos pues en el próximo podcast.